Más información y noticias de salud Saludos desde la Revista de Medicina y Salud Pública, la plataforma más grande de salud en Puerto Rico y el Caribe. Hoy, en Revista MSP en vivo, te traemos lo más relevante para pacientes y profesionales de la salud. A continuación, los titulares de las principales noticias. La OMS está en alerta por nuevas subvariantes del COVID-19. ¿Qué sabemos realmente sobre XD, XE y XF? Vital la importancia del psicólogo clínico ante el diagnóstico del cáncer de seno y de su recuperación. El estrés contribuiría con el reflujo esofágico en población pediátrica. ¿El COVID-19 afecta más al corazón del deportista de alto rendimiento? En segundos les contamos. Según expertos en dermatología, no existe el bronceado saludable. Selección alimentaria adecuada para pacientes reumáticos. El sargazo regresa a la costa caribeña de México. Expertos crean una calculadora para prevenir el riesgo de sufrir infarto en 10 años. Según expertos, la disfunción sexual es pasada por alto en mujeres con diabetes. Se sabe que las subvariantes X tienen un mecanismo diferente a las alfa, delta y gamma. Pues cuando una persona se infecta con dos variantes al mismo tiempo, como por ejemplo la delta y la omicron, el virus intercambia material genético dejando como resultado una recombinación. Estas nuevas subvariantes XE, XD y XF son el resultado de ese proceso de recombinación que se pudo identificar gracias a la vigilancia genética del virus en diferentes países. Sin embargo, cabe recordar que en el momento, y según los expertos, no se sabe si estas mutaciones genéticas del virus causan un tipo de enfermedad más severa. Es fundamental que aquellas pacientes que sufren del cáncer de seno puedan exteriorizar aquellos síntomas que sean físicos, pero también emocionales, debido a que afectarán de manera positiva su tratamiento. Al respecto, hablamos con la doctora Mayri Rivera, psicóloga clínica y supervisora de psicología clínica en el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Y esto fue lo que nos hizo. Es un diagnóstico que viene con el label de Puedo morir. Es un diagnóstico que nos lleva a una enfermedad crónica. Y ya de por sí eso va a causar mucho estrés en la persona. Muchas preocupaciones, posiblemente síntomas asociados a lo que puede convertirse a largo plazo si no se trata en un trastorno de depresión o un trastorno de ansiedad. Ayuda para diagnosticar el cáncer, si es que hay. Y la ayuda emocional siempre va a ser buena para que ese proceso sea más llevadero. El psicólogo puede proveerle las herramientas necesarias, depende de la etapa que se encuentren, ya sea en una etapa inicial con el diagnóstico, ya sea en un proceso de tratamiento, o ya sea en una etapa final. Pero no vemos todo el impacto que puede venir detrás del estado emocional, los síntomas físicos que nos llevan a sentirnos cansadas, o los miedos incluso de una recurrencia de un diagnóstico. Identificar el reflujo gastroesofágico puede ser complicado, ya que depende del cuadro clínico manifestado por sus padres. Sin embargo, este se puede diagnosticar por medio de endoscopias, biopsias y el estudio del PIH. En exclusiva para la revista MSP, el doctor Antonio del Valle Cegarra, gastroenterólogo pediátrico en el San José Children's Hospital, comentó. Es controversial en la medicina, en términos de si el estrés puede causar irritación. Hay personas, hay quienes piensan que no, hay quienes piensan que no lo causa, pero definitivamente contribuye. Eso en realidad todavía no lo hemos definido bien. Ahora, de que es un factor, sin lugar a duda, hay muchos pacientes con su problema de reflujo crónico y claramente empeora cuando la ansiedad y el estrés se ha exacerbado, ¿verdad? Si es que definitivamente esa parte hay que indagarla, sobre todo un paciente con un cuadro más recurrente o crónico. Un estudio realizado por el Colegio Estadounidense de Cardiología investigó la relación del COVID-19 con los deportistas profesionales. Entre sus principales resultados encontraron que los deportistas que fueron infectados pero tenían síntomas leves y ningún síntoma grave a nivel cardiopulmonar, era poco probable que desarrollaran diferentes enfermedades cardiovasculares. Esta información se da luego que en diferentes países se presentaran casos de deportistas que tenían deficiencias cardíacas luego de estar infectados con este virus. El doctor Germán Ruiz, dermatólogo puertorriqueño, habló con la revista MSP sobre los daños nocivos en la salud de la piel en los pacientes que se exponen regularmente al sol con el fin de lograr un bronceado saludable. A propósito de estas fechas vacacionales, el especialista acotó que este tipo de bronceado no existe pues la exposición prolongada al sol puede ocasionarle daños a nuestros tejidos. Veamos qué más nos dijo al respecto. Porque aunque sí hay mucha información, seguimos viendo en la playa como todos quieren tener el bronceado saludable que no existe. Cuando la tercera bronceada ya hay daño y el daño pues no lo vamos a ver en estos años. El daño lo vamos a ver ya cuando entramos en edad y entonces son los pacientes que dicen quítame las manchas, quítame las arrugas, sin cirugía, sin que me duela y con una crema que me cubra el bronceado. Y ahí se nos va a hacer la cosa bien difícil. La prevención es la solución. Muchos de los alimentos pueden tener un impacto en los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo perjudicando especialmente a aquellos pacientes que sufren de artritis reumatoide. De ahí nace la importancia de conocer el contenido de los alimentos que consumimos día a día y de saber leer su etiqueta nutricional. Para saber más sobre esto, fuimos en exclusiva a la nutricionista Wanda González y esto fue lo que nos hizo. Las etiquetas están basadas en un plan de alimentación de 2.000 calorías. Así que eso todo va a depender. No todo el mundo requiere esta misma cantidad. Así que ahí lo individualizamos y lo llevamos a la recomendación de cada paciente. La nutricional es nuestra herramienta al momento de seleccionar los alimentos. Muchas veces nos dejamos llevar por marcas, nos dejamos llevar por quizás palabras que digan que es de dieta o que digan que es sin azúcar, pero eso no significa que ese alimento sea un alimento denso nutricionalmente o que ese alimento nos aporte todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Una merienda puede ser entre 100, 150, máximo 200 calorías. Todo va a depender del plan de alimentación de cada uno. Un alimento de 100 calorías, pues se considera que puede ser aceptable. Ya si tiene más de 400, pues es un alimento alto en calorías y todo va a depender si es una merienda, si es una comida. Así que para eso es importante que evaluemos ese total. Trabajadores intentan retirar el exceso de sargazo en las playas cercanas a la zona turística de Playas del Carmen, en la costa caribeña de México, poco antes de las vacaciones de Semana Santa. El sargazo es una alga espesa que puede volver marrón el agua cristalina. Llega a las playas en enormes montones, especialmente en esta época del año, y puede provocar la muerte masiva de corales. Cabe recalcar que de acuerdo con los reportes, los vientos hasta de 40 kilómetros registrados en zonas como Quintana Roo alejaron totalmente las toneladas de sargazo en la península de Yucatán. El principal objetivo de esta calculadora es prevenir aquellas enfermedades relacionadas con nuestro sistema cardiovascular, debido a que esas son la causa principal de muerte a nivel mundial. Una vez hecha esa estimación, se clasifican a los pacientes en tres categorías, bajo, medio y alto riesgo. Esta información se le da tanto al paciente como a los profesionales de la salud, con el fin de poder reducir los factores de riesgo y ayudar al paciente. Como sabemos, las condiciones cardiovasculares son las que lideran la causa número uno de muerte en pacientes con diabetes. Condiciones cardiovasculares, estamos hablando de lo que es condiciones de enfermedad coronariana, a nivel de corazón, aterosclerótica, lo que sería enfermedad cerebrovascular o derrames cerebrovasculares o infartos de la cabeza. Y tenemos también lo que es la enfermedad periferovascular, lo que sería la insuficiencia arterial, los problemas de circulación, extremidades mandistales como brazos, piernas, donde entonces tenemos las complicaciones también que serían amputaciones, en muchos casos por la enfermedad periferovascular. Fallo cardíaco-congestivo también es otra de las complicaciones a nivel de índole cardiovascular, que son las que entonces se extrapolan a lo que sería la causa número uno de muerte. Dos de tres pacientes con diabetes mueren de algo la complicación cardiovascular. De acuerdo con un estudio revelado por el King College en Reino Unido, los pacientes con diabetes, incluidas las mujeres, tienen la misma probabilidad de sufrir disfunción sexual. Sin embargo, sus problemas se pasan por alto y la narrativa para atender esta problemática se centra solo en los hombres. Las mujeres con diabetes pueden experimentar deseo sexual reducido, dolor durante las relaciones sexuales, lubricación reducida, entre otras. Y esto puede aumentar el riesgo de padecer depresión, a pesar de que hay tratamientos disponibles. Así lo señaló Kirstie Weitling, enfermera de diabetes y psicóloga de King College. Hasta aquí llega revista MSP en vivo, el espacio donde se encuentran las noticias de salud pública más relevantes en Puerto Rico y Latinoamérica. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y Spotify. Le recordamos que en nuestra página www.medicinaysaludpublica encontrará más información sobre salud y medio ambiente. O también sobre temas especializados nos puede visitar en nuestros sitios Pediatría, Oncología, Ginecología, Cardiología y Reumatología. Hasta pronto. Grenda Rivera, Mayra Acevedo, Limari Suárez, Luis Penchi, Mayerlin Velosa, Giseth Arellano y el doctor Oscar Soto Raíces. Ellos son las fuentes más confiables en la información y noticias de salud en Puerto Rico y la comunidad hispana de los Estados Unidos. MSP, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud.